Hoy la administración del alcalde Carlos Fernando Galán reitera que se garantiza el derecho a la protesta. Desde la Secretaría de Movilidad insistimos que el bloqueo de las vías no está permitido y tiene sanciones. Junto con la Secretaría de Gobierno, este año hemos realizado diferentes mesas de trabajo con el gremio de taxistas para mantener un diálogo abierto frente a sus diferentes necesidades. Además, estamos haciendo controles permanentes a la ilegalidad en la prestación del servicio de transporte. Durante el primer semestre de este año, hemos impuesto más de 6.000 comparendos por el uso de vehículo para prestar servicio diferente al autorizado por su licencia de tránsito, así como un vehículo que presta un servicio no autorizado. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, trabajamos por la movilidad de todos los ciudadanos y la prestación del servicio de calidad.